Es fundamental, si se quiere hablar, de la aplicación de la justificación del 91 o de la paz. Las variables que llevaron a esa reducción sustancial de la pobreza en la ciudad de Bogotá tienen que ver en su mayoría, excepto por el contexto macroeconómico, con medidas políticas de la alcaldía del Distrito Capital. No se puede trasladar a otro tipo de responsabilidad, es nuestra. Y ha sido de un impacto sustancial que quedará para la construcción de política pública en todo el país alrededor de un tema tan crucial como la disminución de la desigualdad social y la pobreza. Uno de los efectos de esa reducción de la pobreza tiene que ver con esta nueva estadística que entrega el DANI, no nosotros. Y he aquí algo que es realmente importante, ninguno de estos números sobre pobreza o sobre trabajo infantil no es del resorte de la administración distrital, sino que lo es de la entidad nacional oficial para su ministro de estadísticas y que es independiente de nosotros. En el año 2011, trabajaban 173.718 niños y adolescentes en la ciudad de Bogotá. La cifra que arroja el DANI para el año 2013 es de 130.112 niños. Se ha reducido el trabajo infantil en la ciudad de Bogotá en un 37%. 43.000 niños, desde el año 2011 a la fecha, han dejado de trabajar en la ciudad de Bogotá. Una disminución sustancial que tiene que ver con la reducción de la pobreza. ¿Por qué estos niños no están trabajando? Estos 43.000 niños, porque sus padres tienen un mayor ingreso, porque se redujo los servicios públicos que tenían que pagar a Bogotá, transporte, porque hubo una política de reciclaje que incluyó a los recicladores en el programa Bogotá Basura Cero, y permitió que miles de niños que estaban ayudando a sus padres en la tarea del aprovechamiento de residuos en las horas nocturnas y diurnas, entraran a los jardines infantiles, entraran al sistema educativo en una política explícita que hizo esta alcaldía a un alto costo personal. Porque esta es la política que ha puesto en el previsto de la alcaldía. Bueno, este es uno de los primeros resultados de los que podemos hablar con mucho orgullo. parte de la reducción del trabajo infantil de la salida de 43.000 niños que ahora van a estudiar sus colegios en sus jardines infantiles tiene que ver con la política de inclusión social de los recicladores, con la ampliación de la oferta de servicios educativos, con la reducción de la deserción escolar de los colegios y con un mejor vivir de las familias en la ciudad de Bogotá. Esta estadística hace, jalona la caída del trabajo infantil a nivel nacional. en las 13 principales áreas urbanas de Colombia la estadística de Bogotá representa el 50% de la caída del trabajo infantil en esas 13 grandes ciudades para la de 2013. Esta cifra tiene que llegar a cero, pero de 173 a 131 significa 40.000 niños que hoy tienen condiciones de vida mucho más felices, afectuosas y acordes con su edad y ese es el resultado. Gracias. 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 Gracias.